Hola, soy Aldo, otra vez. No puedo sino mostrar mi preocupación y me descontento por el daño que está haciendo la desinformación a la sociedad. Pensé que con solamente hacer un video aclarando algunas cosas de viaje a la luna, iba a ser suficiente para que algunas personas que estén en duda, investiguen más cosas y las tengan más claras. Pues sí, fui un iluso, pero no hago este video para aquellas personas coléricas que no van a cambiar su punto de vista por más pruebas que les presente, ni aunque les lleven de la mano la luna. Sino para aquellas personas que mostraron dudas en el video anterior y les gustaría entender mejor de qué se trata todo esto. Pero ¿por qué esta desconfianza en tantas personas? Es porque muchas personas prefieren ver videos antes que documentarse bien. Y los videos acerca de conspiraciones abundan. Te presentan una prueba, entre comillas, bien sustentada, entre comillas, la pintan bonito y mucha gente lo ve y dice Esto me parece lógico. Esto es algo que siempre he pensado. Esto debe ser verdad. Y estas pruebas carecen de sustento científico y están solamente basadas en observaciones, en deducciones que los autores hacen solamente con sus conocimientos básicos de algunas cosas. Prueba de esto es la transmisión que se hizo del viaje a la luna. Varias personas se trataron a comentar en el anterior video que la transmisión en vivo del viaje a la luna debía tener un retraso de 20 segundos. Porque seguramente lo vieron en uno de estos videos desinformativos. Les pareció lógico lo que les decían y se lo creyeron. Pese a que yo dije en el anterior video que por favor revisaran un video que yo había hecho en el cual explicaba detalladamente cómo es que se realizó la transmisión en vivo del viaje a la luna. Casi nadie lo hizo, casi nadie lo chequeó. Razón por la que voy a presentarlo aquí. Solamente ese fragmento, porque aún así se los diga, muchos no lo van a ver. En sus primeras décadas las computadoras obviamente no podían almacenar una gran cantidad de información. Solo unos cuantos bytes de información. Por poner un ejemplo, el computador de navegación del programa espacial Apolo, siglas en inglés AGC, tenía aproximadamente 64 kilobytes de memoria. Esto era suficiente para que los astronautas pudieran ingresar comandos simples de sustantivos y verbos para poder controlar la nave espacial. Pueden incluso bajarse la lista de los códigos empleados por los astronautas en las misiones en PDF. Sí, están en línea y lo pueden encontrar en la descripción. Pese a que los astronautas tal vez hayan querido manejar los módulos manualmente, solo el AGC podía darles la exactitud en navegación y en control para enviarlos a la luna y regresarlos a casa sanos y salvos. Este aparatito fue uno de los primeros dispositivos en utilizar circuitos integrados, o sea, chips. ¿Y qué hay en los chips? Transistores, que veremos más adelante. El AGC fue la computadora que los astronautas usaron en los módulos durante los alunizajes. En tierra, en el centro espacial Lyndon B. Johnson, que se encuentra en Houston, por eso siempre escuchan Houston, Houston, repuntan Houston. Allí también había computadoras, por supuesto. Estas eran IBM y mucho más avanzadas que las que tenían allá arriba. tenían desarrollados programas de 6 megabytes, 6 megabytes, los cuales les permitían monitorear qué estaba pasando en la nave espacial y la información biomédica de los astronautas. En ese momento, IBM las calificó como el software más complejo que se había escrito jamás. Sí, yo sé que muchos van a decir, pero Aldo, ¿cómo podían haber hecho todo eso si no había Internet? Para los que solamente conocen el Internet, el mundo anterior a él, les puede parecer primitivo tal vez, pero sí se hicieron cosas interesantes. Las ondas de radio se utilizaban comúnmente para transmitir la comunicación en aquel entonces. Si eres suficientemente viejo, entre comillas, te debes acordar del televisor analógico, el cual usaba una antena que tenías que mover para que no se distorsione la señal y puedas ver bien el canal. Gran parte de la televisión ha sido pasada de analógica a digital. Pero, ¿cómo funcionan estas dos? La televisión analógica funciona con ondas de radio. Mediante un proceso complejo, estas ondas son convertidas a imágenes y a sonido. Ahora, las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, porque se encuentran en el espectro electromagnético. La transmisión en vivo del alunizaje tuvo solamente una demora de poco más de un segundo, porque la velocidad de la luz es alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros es casi la distancia que hay de la Tierra a la Luna, y ahí sacan la cuenta. Claro que el sistema de transmisión en vivo y las cámaras que se usaron durante el alunizaje fueron especialmente diseñadas para estas tareas. Por eso es que una buena parte de la calidad de la imagen se redujo, y se podía notar bastante interferencia. En los televisores análogos, cuando la interferencia es muy grande, también notamos una distorsión en la imagen y el sonido. Estos problemas son eliminados con la televisión digital, la cual usa ceros y unos. Cómo los agrupa, cómo los reordena, a través de transistores. Demos esto en un ejemplo más detallado. Tenemos esta cantidad de ceros y unos ordenados que simbolizan el número 42. El transistor se encargará de pasar esos ceros y unos al grupo respectivo, sea audio o color de repente. El color también puede ser un número 42, y también ese 42 puede ser interpretado como palabras. Toda esa información procesada en menos de un parpadeo. Los transistores entonces se encargan de organizar toda esa información binaria, y dependiendo de la cantidad de memoria y la cantidad de información que está siendo procesada, estamos hablando acá de mejor tecnología o tecnología más avanzada. Sí, yo sé que hay algunas transmisiones en vivo que se demoran un poco, esto es debido a la cantidad de información que está siendo procesada. Una imagen de alta resolución presta bastante, toma bastante tiempo en ser procesada. El viaje a la luna fue transmitido de manera analógica. Hoy en día utilizamos analógico y digital combinados. Entonces, para que lo tengan más claro, la cantidad de información que se transmite por el proceso de televisión digital es inmensa en comparación con lo que se hacía con la televisión analógica. Es por eso que pese a toda nuestra tecnología, seguimos teniendo retraso en las transmisiones en vivo cuando es en televisión digital. Lo que no sucedía antes con la televisión analógica como fue transmitido el viaje a la luna. Así que ya saben la diferencia, por favor, si pueden ir a ese video cual sea que hayan visto y comentarle eso a esta persona que hizo esto, de repente no lo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué van a engañar? ¿Por dinero? No creo. Los cinturones de Van Halen, otra vez. Las personas que argumentaron que es imposible cruzar los cinturones de Van Halen es porque de repente no leyeron el enlace que dejé en la descripción el cual explica claramente por qué sí se pueden pasar o tal vez porque están ciegamente creyéndole a una persona o a varias personas que hablan en internet explicando la imposibilidad de hacer esto. Les voy a decir una cosa, cuando vean este tipo de videos verifiquen sus credenciales, las credenciales de estas personas. Es fácil, busquen un perfil. Simplemente pongan en Google, perfil de, el nombre de la persona, enter y les va a salir ahí qué grado académico tiene esta persona, qué títulos tiene o a qué se dedica. Ahora, no digo que cualquier persona no puede hablar de alguna materia específica si no conoce completamente del asunto o si no está graduado en esa materia. Yo mismo lo hago. Por eso investigo y pongo las referencias de dónde saca la información en la descripción de los videos. No ando inventando cualquier cosa. Ahora les voy a poner un artículo de un astrofísico, premiado por cierto, quien escribe para Naukas, uno de los portales científicos más importantes en español. Daniel Marín. En este artículo Daniel explica detalladamente con cifras, imágenes y también con fuentes de información la cantidad de radiación recibida por los astronautas durante las misiones Apolo que, como dije en el anterior video, no fue la suficiente como para que sea letal. Lamentablemente Daniel no tiene un canal de YouTube popular en el que pueda explicar esto para los interesados pero de vez en cuando no hace daño leer. Si están realmente interesados en conocer la explicación de un verdadero experto en el tema pues lean el artículo, cuyo enlace también estoy dejando en la descripción. Otro comentario que abunda. ¿Tenían la tecnología para llevar al hombre a la luna, pero no tenían la tecnología para realizar cámara lenta? Hice un comentario sarcástico acerca del avance de la tecnología en el anterior video pero la realidad es que las tecnologías diferentes no avanzan de igual manera, no avanzan a la misma velocidad. La tecnología requerida para llevar un cohete al espacio no es la misma requerida para realizar un video o para realizar cámara lenta, obviamente. Y a continuación la pregunta que tal vez sea la más importante porque es la que más se ha hecho en el video anterior. ¿Por qué no se ha vuelto a la luna después de todo este tiempo? Por dos razones principales. La primera es el presupuesto. El presupuesto que el gobierno de Estados Unidos asigna a la exploración espacial es muy bajo. No es nada en comparación con lo que el gobierno de Estados Unidos utiliza en otras cosas. Este gráfico del 2015 muestra una comparación entre el presupuesto de la NASA comparado con el militar. Es una de las razones por las que se dejó de utilizar el transbordador espacial también. Recién este año está planeado aumentar un poco el presupuesto. Bueno, en realidad es un poquitito. Esto es debido a la presión que está ejerciendo China con sus planes espaciales. Gracias a esto la NASA ha sacado recientemente un plan para llegar a Marte en el 2033. Y la otra razón es que al acabarse la Guerra Fría también se acabó la presión que tenía Estados Unidos por ir hacia allá. O sea, a Estados Unidos no le ve ningún beneficio el ir a un satélite que no aporta nada solamente a la exploración. O sea, gastar miles de millones de dólares solamente por la exploración no es algo que el gobierno de Estados Unidos vea muy beneficioso. Así que no depende de la NASA, depende más del gobierno de los Estados Unidos, ¿o no? Que no necesariamente tuvieron que usar cámara lenta porque podrían haber usado cables para hacer que los astronautas saltaran. Además, se ven los cables. Claro, acá se ve claramente como el pobre astronauta se cae por un error de los cables. Y es ayudado por cables que lo ayudan a colocarse en su posición normal. Por supuesto, además se ve el cable, ¿no? ¿O no será acaso la antena necesaria para la comunicación? Sí, eso es lo que a veces brilla con el reflejo del sol. No es ningún cable, jeez. No voy a aclarar todos los asuntos que tratan los conspiracionistas, obviamente. He intentado hacerlos principales. Para eso estoy dejando enlaces en la descripción que también pueden consultar. Gracias a estos videos desinformativos es que el día de hoy mucha gente piensa que el holocausto no existió, que Hitler era bueno, que sí desinventado, que Einstein era un fraude. Muchas personas ven estos videos y los ven tan lógicos para su razonamiento y dicen esto se parece mucho a lo que yo siempre he pensado. Me parece lógico, voy a ver otra cosa más si siguen viendo más videos, se informan más acerca de esto con otros videos y llenan su cabeza de tanta paranoia que se creen muy inteligentes por saber algo que el resto no sabe, por descubrir una verdad que es oculta para el resto. Mucho cuidado con eso. Siempre revisen las fuentes, sigan investigando y de vez en cuando lean artículos y libros buenos de historia y ciencia. Bueno, hasta aquí la molestia. El próximo video regreso con mi alegría característica. Ah, antes que me olvide, debo corregir un error en el anterior video. Dije que las nebulosas podían medir millones de años luz de diámetro. Esto es incorrecto, solamente pueden medir hasta cientos de miles de años luz de diámetro. Pero de eso se trata, de corregir los errores y seguir aprendiendo mutuamente, no de manipular la información a nuestro antojo. Pero bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.